La noticia del carro de la ciudad ha dejado mal parados a muchos años. Tiene un poco más de un pésico para trabajar, y lo que va a hacer otro día es que va a ser un tema. Muy poco, muy poco, muy poco. Realmente, insisto, ha terminado sorprendiendo hoy la noticia, entendiendo también que se viene competencia realmente.